Abuso de autoridad en paseo de la reforma Ciudad de México Este es otro caso de exceso de la fuerza por elementos de la policía, en estos días ha salido un video en donde en pocas horas se hizo viral, lo que se ve no se juzga, simplemente vemos a una riña en común y corriente en donde las fuerzas del orden están capacitadas para afrontar sin llegar hasta esto. Fue una batalla campal contra estas mujeres en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucedió la tarde del sábado sobre paso de la reforma y calle Génova. En el video se ve claramente como atentan contra la integridad física de las féminas, mismas que fueron puestas boca abajo y con un uso excesivo de la fuerza. No se sabe si los agentes del orden fueron investigados por estos hechos o siguen haciendo de las suyas como vemos en este video. Informo para Star TV Noticias, Roberto La Parra